¿vale? o sea hay gente a la que el videojuego le va muy bien hay gente a la que el videojuego le va muy mal hay gente que directamente la Playstation ha entrado en modo restauración en fin muchas cosas chavales muchas cosas y la verdad es que casi que mejor juego al Zero Dawn me lo paso lo entendemos un poco y luego ya jugamos al Forbidden West ¿vale? son juegos un poco más largos son juegos a lo mejor de 20 30 horas o así ambos ¿eh? y bueno nene me he cogido el Supra sí, el Zero Dawn y luego el Forbidden West ¿vale? así que ya os digo y bueno el viernes o sea perdón, el lunes quiero hacer directo por la tarde no sé lo que haré quiero hacer ¿eh? he dicho quiero no está asegurado que lo haga pero quiero hacerlo ¿eh? quiero hacer directo y a lo mejor jugamos a otro juego un poco diferente y ya sabéis que Project Zero por ejemplo no lo terminamos y me hubiera gustado acabarlo ¿vale? Project Zero el Maiden of Blackwater y además tengo el parche de traducción que me dio CGP ¿no? y quiero acabarlo también aquí en directo pero es que no claro, vienen tantas cosas que vaya año vaya año nene porque está viniendo nada más que un gran lanzamiento detrás de otro de verdad ¿eh? viene o sea es el año yo creo que es el año de la historia de los videojuegos el año de la historia de los videojuegos 2022 nunca he visto un año tan loco joder tío nunca he visto un año tan lleno de lanzamientos de lanzamientos de videojuegos que me guste o que pueda atraer al canal es que está siendo un año para todas las plataformas muy bueno el año de la vamos el año del videojuego así de claro bueno venga vamos a adelantar al Easter Storm al Easter Storm M12 creo que era V12 y ahora vamos a adelantar aquí a quien al Lotus Elise que te igual venga Lotus Elise segunda vuelta ¿eh? Liga Gran Turín tenemos que ir con el Supra hay gente que mira Resident ¿por qué no ha ido con el escudo? o porque el escudo es un coche de rally aunque sea el coche más rápido del videojuego no quiero usarlo porque me parecería un poco cheto está muy cheto tío entonces no quiero usarlo ¿eh? quiero usarlo lo menos posible vale bien tercero ¿veis? ya pero si ya estamos aquí gente si es que ya estamos aquí ahí tenemos aquí ya los líderes venga venga vámonos ¡jo! ¡jo! uff salvada ¿eh? salvada Catrial Mountain este circuito para quien no lo sepa va a estar en Gran Turismo 7 va a estar en Gran Turismo 7 venga estamos a un segundo y medio del líder así que tenemos que recortar tenemos que recortar un poquito de tiempo venga ya ya lo tenemos aquí vale el Supra es que el Supra no gira ¿eh? el Supra no gira esto para quien no lo sepa es un Toyota Supra y es que me encanta el Toyota Supra es un coche muy bonito para quien no lo sepa este es el coche este es el coche de Atodogast el coche de el coche de Paul Walker puede ser porque Toretto tenía otro Toretto tenía otro venga vamos tercera vuelta nos quedan dos nos quedan dos Atodogast que ya irá por Atodogast petanca toda versión petanca cuidado si si es que tiene tiene una cosa rara tío tiene una cosa rara tiene subidaje y luego de repente no sé es un manejo muy raro es un manejo muy raro tío ahí tengo aquí el Venturi Atlantic joder tío es que se le va mucho tío es como muy extremo o no gira es que gira cuando va en segunda tío es que no gira en en tercera no gira en tercera no gira tío en tercera literalmente no gira veis ya ya no gira nada tío ya no gira así que nada vamos a recortar de nuevo porque el Toyota GT1 el Toyota GT1 está muy cheto está muy muy cheto está chetísimo venga vamos ahí vale ya hemos recortado a un bien ahora sí parece que hemos girado un poquito a ver si el Vector el Vector lo hemos adelantado muy bien venga última vuelta y ahora nos toca adelantar al premio gordo al Toyota GT1 vale pero bueno espérate ¿pa' qué hablo tío? ¿pa' qué hablo? ¿pa' qué hablo? o sea es que claro es que no es lo mismo enfrentarte a un GT1 de Le Mans a un coche de Le Mans que con un GT500 vale demasiado tío concéntrate Resil concéntrate estás muy desconcentrado estás muy emocionado por Gran Turismo 7 y nos va a ganar la la copa final de Gran Turismo 2 ahí nos gira en tercera nos gira en tercera el coche muerto vale en tercera el coche en tercera el coche solo sabéis de esto tío bueno tercero no no está tan mal ay segundo segundo ostras segundo por dieciséis milésima venga ya oye al final he quedado a un he quedado a un maldito oh a seis a un maldito segundo del primero bueno vamos a ver vamos a ver vamos segundos pero no nos confiemos vamos segundos es que el supra nos ha dado muchos sustos debíamos de haber ganado debíamos de haber ganado pero nos han dado unos cuantos sustos que vaya terita vaya terita a ver a ver si ahora el gt1 le podemos lo podemos cazar que el gt1 es que es demasiado chad es que es demasiado venga segunda carrera son cinco carreras venga el lister el lister store v12 lo empapelamos ya es que es que el gt1 es demasiado venga vamos cúbrelo cúbrelo que te pillo ahí estamos joder el gt1 tío el gt1 es que es un coche de le mans muy rápido es muy rápido tío es que está hecho para eso está muy cheto está muy cheto el gt1 vale estoy uff joder joder tú es que es que con un gt500 tío ¿dónde vas? ¿dónde vas tío? no sé si sea buena idea con el coche con el que hemos ido con el Supra se la pegó se la pegó pero es que el Supra el Supra no va bien el Supra no va nada bien tío no va nada bien y debería de aprovechar para comprar un coche que valga la pena vale que tengo dinero para comprar 10 coches gente que tengo mucho dinero en el en el videojuego tengo dinero para comprarme el coche que quiera vale pero voy a intentar ganar con esto segunda vuelta muy bien lo dejamos atrás importante importante eso era muy importante dejar atrás al al gt1 vale ¿veis? el Supra te quiere matar continuamente el Supra te quiere matar vale el Supra a lo suyo a lo suyo a matarte a matarte ahora parece que hemos controlado un poquito más la situación ahora parece que hemos que está todo más controladito está todo un poquito más bajo control aunque bueno no lo puedo decir o sea esto aquí no lo puedo decir nunca pero bueno uff joder como ganemos no me lo creo como ganemos no me lo creo pero tío hemos ganado a todo o sea vamos ganándole a todo un gt1 o sea un gt500 contra un gt1 vale tarde frenado tarde frenado con este coche hay que frenar más rápido no sé ni cómo he hecho el sacacorcho ahí cuidado cuidado venga ahí ahí está hay que frenar hay que frenar hay que frenar suave y además hay que frenar super vamos desde lejos es que tienes que frenar desde tu casa tío desde tu casa tienes que frenar vale desde casa hay que frenar gente vamos a ver a ver venga vámonos vamos a ver ahí vale ya vale vamos a ir en el final de gran turismo un poquito ay dios qué mal esa curva esa curva está fatal vale esta está un poquito mejor es que ya digo hay que frenar aquí hay que frenar aquí porque el coche empieza a empieza a pegar salto empieza a rebotar y y se le va la olla se le va la olla tío venga vamos ahí ahí se le va la olla mucho y es que tienes que meterle pequeñas pequeños acelerones para que vaya bien última vuelta nene última vuelta que no la cague ahí estamos ahí estamos que ganamos chavales ganamos pero bien no la diez venga por fin por fin gira por dios que el coche no gira no gira nada vale esa curva fatal tío es que se la atraganta el maldito coche se la atraganta mucho y esta se le está atragantando claro que sí vamos aquí a donde frenamos ¿no? sí vale esa curva esa curva es la peor de verdad que creo que es la peor curva que se puede tomar en la historia del automovilismo el sacacorcho del laguna seca el sacacorcho es una barbaridad venga ganamos ganamos nene ganamos bravo 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 nene vale hemos empatado con el GT1 hemos empatado con el GT1 pero es que tenemos que ganar continuamente al GT1 para poder aspirar aquí veis tengo 3 millones de créditos es que me da igual gente es que es que lo tengo hecho me compro el coche que quiera o entro con el escudo si se me pone la cosa tonta lo hago así vale si se me pone tonta lo hago así venga nene al lío al lío venga venga adelantar como arranca tío como arranca el supra quemando ahí ruedas quemando ruedas ahí el colega vale el lister es tonter pero ya si si cuidado 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 vale se va se va el GT1 que buena se va el GT1 eh se va el GT1 eso nos puede venir de perla eso nos puede venir de perla venga vámonos vale no hay hay el GT1 que me la iba a liar hay el GT1 vale el GT1 se va se va de nuevo vale 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 cuidado que me la voy a liar el vector esta carrera está mega vamos esta carrera está de loco si si hay que despedirlo bien lo que he visto es que el Supra es regulero frenando es un poco barco frenando hay un poquito barco este el vector es un poquito más flexible joder que no me dejas adelantar tú así anda hijo joder tío vaya lucha eso no me viene nada bien luchar no me viene nada bien tengo que alejarme porque el luchar implica que voy a distraerme y voy a perder tiempo vale voy a perder mucho tiempo bien vale de nuevo está ahí el GT1 ojo ojo que el GT1 viene pero uff bien a ver vale ahí está el GT1 todavía está tercero esta tercero nos viene de perla cuanto más le metamos mejor cuanto más atrás acabe el GT1 mejor tío ahí ahí está nene tercera vuelta tercera vuelta joder es que te quiere matar el maldito coche es que es una barbaridad va muy es que no gira no gira si no lo pone en segunda no gira no gira mira es que no gira nada a no ser que vaya en segunda no gira venga vamos tercera vuelta que la vamos a completar en nada bien vámonos ay 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 que la iba a liarla pero ya oye me preocupa quién es el que va segundo me preocupa mucho me preocupa muchísimo quién puede ir segundo ojo venga penúltima vuelta como veis ganando a un GT1 a todo un Toyota GT1 vale no los veo no sé por dónde quedan tío y obviamente no me voy a parar porque paso quiero distanciarme de ellos todo lo posible yo voy a hacer mi carrera yo hago mi carrera ahí está venga vamos a romper con todo cuidado cuidado que la día el plan vale el plan de de Poyota el plan Poyota tirale el plan Poyota vale vuelta rápida vuelta rápida eh cuidado sí el plan Poyota el plan Poyota es ir con el Poyota a tope meterle mucho gas oh oh ahí ahí estamos venga tírale tírale venga última vuelta última vuelta bien venga a ver a ver si ganamos que nos quedan dos curvas nos quedan dos curvas ya esta curva que hemos pasado ya la chican y ahora la última curva venga bien vale no va a ser vuelta rápida por poco hacia vuelta rápida vale venga vámonos ganamos ganamos tío ojo ojo el gt1 tercero ojo el gt1 tercero que bien cuatro puntos cuatro puntos dos carreras nos quedan dos carreras nos quedan ojitos ojitos que son dos carreras venga si si dame pasta dame pasta que no tengo ¿sabes? venga Roma vale Roma no me gusta sobre todo hay una curva que no me gusta bueno una no dos curvas que no me gusta venga a ver el gt1 aquí el gt1 aquí nos la puede liar un poco porque hay dos curvas en las que el supra sufre mucho ya os lo digo y sin embargo el gt1 va a ir muy bien vale el gt1 va a ir muy bien en esas curvas seguro ya ya el gt1 vale el elix tampoco contribuye cuidado me la pego te hago aquí el wild raiding joder tío joder que no puedo permitir la gt1 que que me gane vale esta es la curva que os decía en esta curva va a sufrir mucho el supra vale me por fuera no por fuera no se me ha ido la olla por fuera no el gran turismo 7 va a ser la leche el gran turismo 7 va a ser una barbaridad y este este coche sale el gran turismo 7 por cierto para quien no lo sepa sale este coche eh venga segundo segundito eh vale si gran turismo 7 además edición 25 aniversario ojo ojo a la gt1 vale lo pasamos nos pasamos nosotros ah que mala suerte tío vale nada aquí dice el asito no joder tío que rápido va el colega es que es muy rápido el maldito toyota t1 ahí ay dios el paralelo ese no me ha molado eh el paralelo ese no me ha molado si tírale tírale segunda vuelta segunda vuelta segunda vuelta segunda vuelta vamos 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 ah me pasé me pasé ah joder tío que no puedo adelantar al toyota gt1 no puedo adelantarlo tío está ahí está muy resistente el colega está muy resistente está vamos el toyota gt1 muy fuerte es que ya lo dije es que claro los circuitos más donde se requiere tracción y tal es que bien venga vale 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 tírale tírale sí dime hombre claro que va a ir la estrena vamos chavales somos supervivientes vale somos supervivientes así que sí sí por dios ya hemos sobrevivido a no sé cuánto fina del mundo vale ya hemos sufrido ya hemos sobrevivido a muchos fines del mundo a una pandemia a un no sé qué y a un no sé cuánto vale hemos sobrevivido a todo así que no pasa nada chavales venga vamos que ganamos ganamos sí sí somos ya no somos ni humanos ya somos máquinas tío cuidado cuidado ahí venga bien 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 venga venga vámonos hombre hombre el sorteo hay que dar los premios antes de que se acabe el mundo sí sobre todo chavales vamos a ver el V Rally el V Rally tiene un montón de tiene buena jugabilidad os lo digo ya le llovieron crítica de una manera totalmente injusta cuando era divertidísimo era divertidísimo de verdad y luego también tiene una variedad tiene una variedad del juego increíble de verdad tiene escalada tiene muchas cosas tiene escalada tiene Rally tiene Ginkana tiene contrarreloj tiene muchas cosas el videojuego está muy bien tiene muy buenos coches además tiene muy buenos coches tiene Rally Cross y Rally Cross además licenciado tiene Rally Cross licenciado y todo el juego a una pasada y de verdad que es buenísimo yo por lo menos me lo pasé me lo pasé y es tipo no es mundo abierto pero tiene muy el rollo Horizon ¿vale? Forza Horizon muy rollo muy rollo así lo que pasa es que o bueno más que Horizon es Dirt 5 no 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 espabila espabila supra espabila 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 cubre cubre ponle el culo ahí uff cutra jajaja acelera cutra vale el supra oye como hemos aguantado con el supra eh como hemos aguantado con el supra tío como hemos aguantado uff joder cutra cutra ha estado ha estado muy bien eh el Toyota cutra ya sé que poner bueno cuidado mi fil última carrera nene última carrera eh última carrera de este videojuego espero de verdad hacer una buena carrera tío me conformo con el segundo puesto si quedamos segundo hemos ganado o incluso tercero pero vamos a quedar segundo eh como mínimo el objetivo es jugar con la estrategia de que hay que acabar como mínimo segundo vale de segundo para arriba todo lo que queráis quinto quinto muy bien si tenemos que quedar ahí eh vale no gira no gira no gira tío que no gira que no gira que no gira que no gira nada vale que no gira nada tío no le da la gana si oh cuarto tercero que viene el gt1 que bien que está ahí que bien que está ahí gt1 que bien que está ahí que bien que está ahí bien que bien si nosotros directos hasta directos desde el mar ya no podéis sintonizarnos desde nuestra Ouija vale de la Ouija de Residence ok podéis sintonizarnos desde ahí venga vamos a ver cuidado cuidado que en segunda vuelta primero nos da igual con este resultado da absolutamente todo igual vale da absolutamente todo igual que hemos ganado vale tal y como va la carrera da igual lo que hagan da igual lo que hagan eh si desde luego estamos hasta en la sopa no estamos hasta en la sopa nene cuidado cuidado aquí cuidado aquí eh vale vale venga vamos 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 segunda vuelta segunda vueltecita venga si si tú lo escribes en la Ouija tú lo escribes en la Ouija y ya te saldrá vale a ver nene cuidado cuidado aquí eh cuidado que se nos va la pinza pero si hombre estaría bien encontrar hasta en la sopa estaría bien que lo pasen bien en claro que lo pasen bien desde el más allá venga vámonos cuidado 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 aquí cuidado aquí venga bien tercera vuelta completa mirad como vamos ganando de paliza en minimapa o sea el minimapa vale el GT1 va segundo lo acabo de ver al fondo lo acabo de ver al fondo pero el GT1 va segundo ojito ojito que eso ya es preocupante vale tener el GT1 detrás cuidado pero igualmente con este resultado ganando nosotros da igual lo que hagan vale ganando nosotros que hagan lo que quieran lo que les dé la real gana vale lo que quieran absolutamente nos queda una vuelta más y somos campeones parece mentira cuando la primera carrera la hemos cagado llegamos ahí últimos y de repente luego hemos ganado el resto de carreras que no sé ni cómo la hemos ganado gente no sé ni cómo la he ganado vámonos vamos empujen empujen el coche empujen el coche hasta el final venga vamos cuidado cuidado ahí cuidado ahí no la cagues reside no la cagues que te quedan que te quedan un par de curvas o tres ahí está vale porque esto no lo considero ni una curva esto no no lo considero ni una curva chas ahí ahí está y ahí está venga ganamos ganamos ya está ganamos bien ganamos nene ganamos bravo 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 nene bravo vamos a ganar la carrera eh vamos a ganar la carrera tío vamos a ganar la carrera veis que sirve bueno claro en el volante sirve el gt sport sirve entrenar en gt sport como llevo todos estos días sirve sirve ya somos campeones nene somos campeones de gran turismo vale los campeones míralo venga campeones nene campeones sí señor campeones campeones de gran turismo chat campeones de gran turismo 2 vale campeones uh complicado eh complicado complicado el el la competición ha estado complicada eh con el gt1 míralo enhorabuena es el campeón del mundo muy bien vale muy bien lo gritaremos en el mal ya me veo me veo nene me veo a ver que coche nos han dado a ver que coche nos han dado el gt1 el gt1 tío me veo venga ya el gt1 ostras ahora nos dan esta burrada ahora nos dan esta burrada tío no nos la pudieron dar antes este es el que nos ha hecho la vida imposible este es el que nos ha hecho la vida imposible pero bueno da igual vamos a vamos a guardar anda vamos a guardar y mirad como a pesar de las carreras de resistencia ahora voy a mostrar una cosa si dime dime tefi dime si en el vaya que si por supuesto por supuesto mirad chat como si desde twitch pero desde twitch no en teléfono vale sino en ouija twitch ouija por supuesto para estado del juego veis 94 por 95% porque no hemos hecho la carrera de resistencia vale por eso no hemos podido no hemos podido eso no hemos podido con